Eeeh... ¿Para ahí? Foxy, sí, tú no. ¡Esta madre se va a hacer rarísimo, güey! Ah, ese es uno de los pinches ajustes que le cambia, güey. Alguien se escucha como cortado, güey. Se ve bien. No, no espén, sí, eso antes de ir lejos. ¿Qué pasa aquí? Cómo nombrados. ¿Dónde vamos? No sé, ¿dónde quieren ir? ¿Está Elvis? Acá estoy Tengo que hacer un contrato aquí, vamos a hacer un contrato Ali Ahí vienen aquí para bajito A mi derecha Fueron a hacer el mismo pinche contrato que yo Síguete, síguete de larga, síguete de larga Pendejo me caí Puta, ¿cómo se va a caer contigo? Me dijo negro Ahí vienen Veníos, veníos Ya no tengo balas Toma, 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 toma Toma, toma, toma Toma, entacate con la shot Ven aquí afuera, conmigo Voy, 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 ya te gané Voy, voy, ya te gané Métete, lo ha agarrado, los embuscamos adentro ¿Qué tal? Atrás, acá La barda Fuck, arriba Arriba Arriba, arriba, arriba Hice un arma Hijo de puta Hijo de puta, me bajó, güey Adiós Voy, voy, voy Ya se toque, güey, ya no le queda nada ¿Dónde está? Para mí, verme, coño Todavía está el poxy afuera, güey Ahí viene por el poxy, güey Joder puta, me arremató Ah, lo menos que estaba a tiro, eh Ah, no, sí, se recuperó, güey Dárase un chingo Nada para hoy Adiós Agarraron el helicóptero Agarraron todo, güey Nada más el helicóptero, güey Puta madre, pistolita ¿Cuántos kills yo llevas, Elias? Uno Sí, llevo dos, güey ¿Poxy? Uno El del gula que no cuenta Ni he salido, babuso Puta madre, babuso Misa de raza Bueno, ya tenemos 600 para sacarte, güey No, 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 700 No, pero ya es un ofertón Yo digo, estoy pensando que está muy caro para sacarte, güey Pero bueno Vamos a ver que aquí tenemos el carrito Sí, lo que no tenemos es lana, güey Está en zona, ¿no? No sabe Yo creo que sí Sí Mira, Elias Ya tenemos 2,700 Nos saltan 1,800 ¿Y si habrán hecho el contrato los güeyes estos o no? Pues ya no está el contrato No supongo que sí Según yo, sí, güey Que lo agarramos nosotros, güey ¿Qué peleas? Vamos a las casas de acá enfrente, güey Y a ver cómo nos va Ah, pues sí Ya nos falta, ¿qué? ¿1,300? Algo sí ¿Y las placas? Ah, no Vamos a las manos Sí pudiste invitar a Kulo, ¿no? ¿Al mixer? Sí Sí, pero no me... No puedo empezar esta madre, güey, todavía Ya está abierto aquí, haces que con cuidado, ¿eh? Ya esta todo looteado Agarraste las tacas wey? Si Me las tengo que poner Vamos aca arriba Tengo el presentimiento Me siento que van a estar ahí arriba Si Tengo un sentimiento Supongo que esta yendo yo solo No? Por el lado 70 metros de diferencia Ya esta cerca De hecho De hecho es cajas culeras Ni madre ni dinero Si Creo que lo digo cada stream Siento que le bajaron el dinero que ponen las cajas Si de hecho Si de hecho Si de hecho No 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 El cochecito El cochecito con la carita wey Dame tu dinero No 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 Vamos por Poxy o por la caja Vamos por Poxy, luego por la caja Yo te hago una caja Márcame dos, Poxy, ¿vale? Está ya Está mi caballito, güey, poca madre Vamos ¿Qué tal con mi moto, güey? Oye, siento que nos van a recibir aquí Ah, sí, bonito Tira el dinero, tira el dinero Volvió en la caja, pues ¿Qué pasa la pinche caja? Vámonos Casita de la verga, güey ¿Qué pasó? ¿Qué lo mató? Se lo atropelle No sé cómo la atropelle Pero la atropelle Mamá, ya no te me acerques ¿Cómo te bajé, güey? No mames ¿Qué mamá es esa? Podemos ir a buscar munición Aquí en la otra casa, ¿no? Cabrón, acabamos de gastarnos Todos los dineros, tío Agarra el bote, güey Agarra el bote ¿Qué está la posición de ahí? ¿Puedo ir a buscar munición? Alá ¡Ya! ¡Vámonos! ¿Quieres que te acercas, Elias? Si Agarramos el cargo Acá, acámaslo Vámonos Vámonos caminando, ¿no? Si, vámonos Vamos por el cargo Agarraba las municiones, ¿verdad? Yo tenía el segundo yo Ah, es que yo traigo el fully loaded Entonces Uy, pues perdón Claro, humillando al pobre Yo sí fui por esa madre Están un poquito lejos de mí ¿Dónde bajo? ¿Puede aquí la zona? Pero la zona está a la izquierda, güey Ah, bueno Ah, madre Déjame agarrar estas cajitas Pasa lo que haría Ray Viver, güey Vietoski Yo dije, déjalo No hay pedo Soy como los hijos malagradecidos Los traes al mundo, güey, y te abandonan Así llevan todo tu dinero, güey Nos quitó hasta de comer, güey, antes de... Pichas traumas, güey, nomás Peor que vieja, cabrones ¿Qué tienes en contra de las viejas, güey? Nada, nada Suena como que... Te molestan, güey Digo... ¿Qué te hicieron, güey? ¿Por qué tanto hizo este fin de semana, güey? Uy Aquí tengo caja de municiones ¿Seguro? Sí, ya, ya No te creo Esa es la de Stopping Power, güey No, la otra Es que pero nos vamos a arriba del dam, güey Ahí viene por atrás el Banti, eh Está bien lejos Está todo looteado, güey Sí Está lejos pero va a venir por acá Tiene que llegar para acá, güey Vamos a guardarnos en esta casa Todo ya está looteadísimo, güey Sí, pues aquí pasamos, güey Estuvimos buscando dinero para recogerte, güey Esos güeyes que estábamos pidiendo en el dam ¿Se hubieran ido? No Los hicimos que se fueran Sí Según yo se fueron en helicóptero, ¿no? Uno se fue en helicóptero y bajamos los otros, güey Sí, no está Yo bajé dos Tú bajaste uno Digo uno también Tampoco y terminó uno, ajá Estoy buscando desde Banti Ya lo vi ¿Se alcanza a ver? Allá, güey Ahí, güey Ojalá que alguien lo mate por ahí, ya porque nos ven las pinches Money, 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 money Solo va a chingar la zona, güey, porque como lo estoy viendo Mata arriba te puedes subir ¿Dónde? No, no sé Tú ya estabas arriba vos Tú ya estabas arriba vos ¿Se alcanza a mi espacio? Qué mal, qué mal, qué mala Qué malo Qué malo Nos vamos en el centro Qué quieren hacer Pues ya va a cerrar, no nos vamos a ver a dónde cierra y ya nos volvemos Acá hay auto Si nos queremos ir en auto Pero a ese lado siempre hay gente, güey Estamos a tiro, vámonos caminando Jala 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 No me gusta irme por abajo aquí, güey Prefiero ir por arriba Lo voy a ver Ya vi, güey Me quedo Coyotes, güey Jaja Hay un pinche carro volando ahí, güey ¿Lo vieron? No, no lo vi Yo necesito comprar algo con el dinero que traigo Yo también, güey Ya no sé qué comprar Comprate dos revividores, chingada su madre Siempre nos agarran subiendo esta pinche colinita, güey Sí, aquí existe gente ¿Dónde vamos? No mames Pero me voy a meter a la casa de acá con el carrito, güey Pues vamos todos, te defendemos ahí Vamos a escondernos mejor Ahí está la carretera ahí arriba Se escucha mejor, vamos a defenderlo, güey Hay gente conmigo Bien raro Y ellos me bajaron Güey, ¿de un tiro? ¿Por dónde? Dos tiros Uno me bajó No, está a través de acá Estamos atrás, güey Está atrás de nosotros Sí ¡Hala, verga! Está ahí No mames Verga, está muy proce, güey Hay gente peleándose, güey Solo puedo revivir a uno A mí no me tienes que revivir ¿Dónde está, güey? Mendejo ¡Oh! Güey, soy pinche profeta, cabrón Siempre nos matan subiendo esa colita Lo que pasa es que ese güey le marca Le marca la El bouncing Está cariñendo arriba de ti, Foxy Sí Aquí tengo uno Aquí hay uno en esta casa, güey Entró ahí Voy detrás de ti Por atrás, Gordo Por atrás No Acá hay arma, acá hay arma Acá hay arma Está en puto el güey Rápido que ya nos vieron, Gordo Aquí están las armas ¿Dónde, güey? Ahí están afuera Este para atrás, este para atrás Ah, marica este Vámonos más para atrás, güey Para comprarlo ¿No saliste, Witz? Todavía, todavía apenas estoy Ahí voy ¿Dónde están? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Al huevo le caí por atrás, güey Tengo el otro aquí Tengo el otro conmigo Tengo el otro conmigo Hijo de su puta madre No, no salto ¡China! ¡Aly! ¡Ay! Mátalo, mátalo, mátalo Creo que era uno, ¿no? ¡No mames! ¡Hijo de puta! ¡Está abajo, Elvis! ¡Ezquierda! ¡Ezquierda! ¡Ahí, a su izquierda! ¡Ezquierda! ¡Coño! ¡No mames! ¡No mames! ¡GGs! Bueno, bueno, es para la calentada, nada más El pinche zoom también no jala, güey Sí, güey, de hecho Le puse para tres streamers y solo veo a Poxy Sí, pero ahí dice que está offline Sí Voy a intentar de otra forma, güey Con el custom URL ¿Pues qué es con eso, güey? ¿Cómo te conectas tú? Sí, ¿cómo lo estás conectando? Tiene la madre ¿Por cuenta? Por el servidor Tú puedes conectar también Pues entonces el servidor está fallando Entonces no te dejan Tengo muchas ganas de jugar el Borderlands, güey Oye, la neta, vale la pena nada más por el pinche Claptrap Es una verga ese, güey Ok, dice que ya está conectado A ver si ahora sí salgo en tu mixer, Elias Ah, sí, ya estás cargando Sí ¿Dentos? Ahora salen tú y Poxy de un ladito Que la gente puede escoger cuál ver Obviamente a mí, porque soy el más guapo Seguramente Poxy, no, te ves muy oscuro Doscientos señoritas o señoritos Oye, si has acertado Ah, no, es que tienes la cara de chavo ¿Qué? No, nada So ass and annoying Like, do you see how You don't sound good, güey En nuestra teoría, güey Se te dice exótico Exótico Oh, dormí, papá No, en el culo A dormir Hey, 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 hey ¿Dónde estás? a ver si le puedo hacer el move guay 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 donde bro mi pinche link de... aquí está yo ah güey se salió no puedo que que? claro que dices? no que iba a matar un guay y se me salió ah haces esto de los bots? dale ah le tengo que enseñar al poxy mi modo Star Wars güey ah cual es ese? tiene un filtro parece el... como se llama? el... 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 es Darth Sidious? no en realidad lo que hago güey le cambio los clds al color verde güey y se ve así güey no porque digamos... que haga pinche de� ahora te lo mando, Adrián que será el link? lo busco aquí es mixer.com-journal 폭 GREEN Muy fácil, me quedo de esa madre wey. Resulta que no hablan español. Nah, guato el... Wey, si no te voy a ver ni siquiera como se escribió a Chacmall wey. Vamos al gallo o al helicóptero? Al techo, al techo. Blanco? Si, Poxy ya sabe cual. Yo tengo que ir a amarillo wey, pero bueno. No hay nadie, no cayo a nadie. Voy por el... Dale por este helicóptero, Poxy, porque sé que... Aquí cayó un wey atrás, eh. Ah, lo agarraste tú? Simón? Ay pendejo, me hubiera ido por estos putos de cancha. ¿Quién abrió eso? ¿Tú abriste eso? Yo, yo. El único wey que vi que cayó, cayó como hacia las montañas. Si se ha volteado wey. Tijonel, peor. Voy acá abajito wey. Acaba de salir. ¿Dónde? Estás ahí lojos wey. Si le das. Si wey. Conta. Marca del helicóptero, por favor. Ya lo marqué wey. Estoy viendo en esa madre. Ya no tengo balas ahí. Se desmarca. Si le pierde de vista, se desmarca. Pero lo tiene marcado en el pinche tent wey. No lo tiene marcado a él wey. No se lo marcó ahí. Está aquí wey. Estoy abajo, Poxy. Sí. Sí. Me bajó, hijo de su puta madre. No es posible wey. Ah, es que dos cabrones eran. Y eso que le dije. Ya bajé dos. Cuidame, Elias, porque estos weyes había uno más, eh. No tengo mirar, no tengo mirar. Si, si, si. Puta, no me tengo cuatro balas. A ver qué puedo hacer. Ya se puso armadura. Ya no tengo balas. Bueno, vete de ahí wey. Si, vete. A tu derecha, Poxy. A tu derecha, Poxy. A tu derecha, Poxy. A tu derecha, Poxy. Poxy. Uy. Está en tu spawn, wey. En medio. En tu spawn, en tu spawn. Ok, 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 ok. A la derecha. En medio, en medio, en medio. Perro. ¿Qué hiciste wey? Me tiré a... Hacia abajo. ¿Voy contigo o qué? Tiro hacia abajo, wey. Es que no tenía balas, wey. Babosa, se está chingando. Es más eficiente, wey. Ah, ja, ja, ja. Chale, me salió con el revolver. Ya vale, verga. No es cierto, Elias. No, me estaba burlando, wey. Siguiente burlando, pelaná. No vale, no le doy ni una, wey. Ah, qué horrible. Ay, acaba de caer. Es el wey que hemos estado con nosotros, seguramente. Es el wey que hemos estado con nosotros, seguramente. Dios, puta madre. Te juntamos lana gorro. No, james. Ya bajaron la alias. Puta madre. No me dices que está ahí, wey. La cagué. Pensé que estaba solo, wey. Es lo que mismo quería pasar por aquí, wey. Ah, sí, wey. Después decía, ¡Es uno! Era como treinta, hijo de putas. Sí. Maté el otro, wey. De repente, sí, me sale otro, wey. Baca dos, wey. Ya no tenía nada, wey. Me chingé el tercero, wey. Creo que ya me alcanzo para uno, wey. Pónganse pilas. Aguanta, voy a hacer algo. Ahí está la caja. Ah, mira, qué bonito. Pero es que no puedo ir a ese, gordo, porque ahí son todos, wey. Sí, wey. Agarra el helicóptero, wey. Vete de ahí, wey. Agarra la caja, eso, wey. Neto, ¿te gustó esa, wey? Sí. Hubieras agarrado la torre esa, wey, para ponerse al helicóptero antes de que te vayas, wey. Que no te chinguen. Bien. Bien pensado. Ay, pendejo. Me paliqueé. Ya me escucharon, ya me escucharon. Ahí viene. Ahí viene. A lo mejor se alcanza para los dos, wey. Wey, suenan pasos por aquí, eh. Parca otra caja, gordo, ¿dónde está? Ahí. No, otra, wey. Vete a esta, wey. Come on. Hay un helicóptero ahí, todas las manos, wey. No, no. No, esa no, wey. No, bueno, haz lo que quieras, coño. Ahorita ya se da el dinero, wey. Ahorita ya se da el dinero, wey. Y te alcanza para los... Ah, bueno, ahorita te doy el dinero, wey. Ah, nos va a faltar, wey, todavía. Vamos a donde marcó elías, wey. ¿Dónde, dónde? Cien metros. Vamos. Vámonos, 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 pati. ¿A dónde? Para mí. Pélate, pélate. Pélate. Hacemos este, wey. No, no, vamos a la torre de allá, wey. Me dejó en chinga a buscarlo, wey. Sí, wey. Nada más. Ah, mejor no. Aquí está el carrito, wey. Sí, wey. Ay, ay, ay. Canta, cánta, cánta, cánta. Pélate, pélate, pélate. Cambio de plan. Ah, no hay una pista de carreras. ¿Por qué no hemos traído los coches ahí? A ver si en esa casa hay dinero, wey. No sé, con esa lana sales. Tírate a lo tierno, wey. Y me llevo el helicóptero al otro lado, wey. Casi la tienes. Hay nada en esta pinche casa, wey. Hay techo. ¿Nada? Nada. Vamos a buscar aquí enfrente. Vamos caminando. Normalmente hay casas por acá, ¿no? Está... Está el búnker por allá. Por el otro carrito, wey. Vamos al carrito de acá, por si. Vuelve, vuelve, vuelve. Habíamos llevado el helicóptero, ¿no? No. Ahí está. Ahí está. Ahí ya tenemos. Y en 50 segundos ya cierra la zona, entonces ya. Se cae este, wey. La madre, no hay nada aquí, wey. No hay nada aquí. Tiene un buker ahí. ¿Qué hay ahí? Dejenme armas, caberos. Ah, qué pasó, chavos. Eso va a poder. Un throw out flash shotgun, wey. No se va a poder, chavos. No se va a poder. Nada. Ahí te dejamos una. Agarra esta, wey. Ay, se viene así. No hay nada. Está la flash shotgun, wey. ¿Te jugaste, wey? Ya, aquella que te gusta, wey. Epa Vamos para los de acá, güey Pero voy por el helicóptero, güey, no quiero perder Está bueno Denme balas, culeros No, no tengo, güey Denme balas, denme alma, revívanme ¿Por qué? ¿Por qué nos vamos separando? Voy por el helicóptero, todo lo alcanzo Voy por el helicóptero, güey, y le dije que vinamos para acá, güey ¿Tú decide si quieres seguir a papi o a mami, güey? Quiero seguir vivo, que es otra cosa Entonces vente conmigo, güey Foxy, ¿qué tan lejos se queda el recon, güey? Yo lo hago, yo lo hago Chica, güey Es aquí en el bunker donde estábamos Epa Pinche mamada, suena el refriador, güey Pensé que era una cara Pinche refri aquí en esta casita y suena Acá hay algunas armas, güey, no son las gran cosas, güey, pero son cosas, güey ¿Cuánto tenemos? Ya tenemos palota, lo volvamos a comprar a su madre, güey Dale ¿Sabes qué pasa, chavo? No, si no quieres, no, güey, no te alcanza para tu revividor, güey ¿Quieres que te ayude a comprarlo, güey, o no? Aquí está Pelana, ¿por qué no me dices que te ibas? Dijo, aquí nos vemos en el carrito O sea, ahí había otro carrito ahí cerca Esta mamada ahí ya se bugueó Sale el paracaídas Estamos esperando, gordo No hay pelana Ahí voy, ahí voy Ahí, ahí, a pinchar, madre Mira, vamos a cerrar Vámonos de este lado, güey Sí Podemos habernos ido a donde estaba el Odor ese, güey A donde vamos ¿Nos vamos en el helicóptero o caminando? No, yo creo que caminando, güey En el helicóptero Qué mamada No te van a ver esos putos Me voy a rodear esa madre, güey Sí, vamos por la orillita Por la origini Ahí es donde nos venían disparando, ¿eh? Sí La pista de carrera está genial Nunca la hayamos visto Grande, tengo unas motos ahí en la pista, güey A veces tienen, güey, sí A veces hay Bullshit Te, 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 te ¿Está arriba, güey? Le damos Nunca había llegado a esta parte del juego, güey Nunca había llegado a esta parte del juego, güey Sí A ver si todavía están ahí Fuera, adentro Fuera, adentro Fuera, adentro Si muero, si me van a amputar un chingo, güey Cuidado No, no hay nada 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 Aquí Yo ya estoy full, ¿no? ¿Cuántas tienes, Elias? Cero Agárrame esas tres Agárrese las güey, no seas así Está bien, pero lo voy a hacer de mala gana No se ve nada de gente, güey ¡Hum, lo mató! ¡Ahorita, prrrrrap! Ya sé Yo supongo que algún cabrón también tuvo la misma idea que nosotros ¡Vámonos de la orilla! Siempre hay uno más manco que nosotros ¿Cuál es el güey tirando minas, güey? ¿Cuál es el día de esto la jugada de ayer, güey? ¿Qué hicieron? Nos estaban salvando de círculo, güey, iba por un coche, güey, llegó un equipo al coche ¡Ay, pendejo! Disparé sin querer Perdón Espanteé, espanteé Había un equipo yendo al coche, güey, en lugar de ir por el coche, güey, me seguí corriendo, güey, pero tiré la mina en el medio de la carretera, güey, por donde tenía que pasar Matan a Elías, matan al fron, güey, paso por mi bomba, güey ¡Boom! Sí, pero me mató la zona, güey Más banco aún O sea, me cogieron, pero les cagué el palo Ah, huevón Maté a tres de un putazo, güey Que llegas ganancia Sí Qué groseros, güey ¿Y qué? ¿Vamos a esperar aquí? ¿Cómo fue? Eh, falta un minuto ¿Qué quieren hacer? Pues sí, vamos a esperar a ver dónde cierra ya Yo que firme esa antena, güey Ajá, justamente donde estaba bien un equipo, ¿no? Que nos disparó, como digamos No, en esta, güey Aquí Ahorita ya en un minuto ya va a haber acción Tranquilos, papas ¿Se quieren subir a este cerro? Ahí están los huellos Pues sí, o sea, ahorita a ver dónde cierra y ya vemos si tenemos que subir hacia allá o hacia abajo Ok, 20 segundos Subir hacia abajo, más O sea, subir hacia allá o ir hacia abajo, dije pelana Ah, ok Me hace enojar Cheyuca Gente, por acá 350 metros Solo bien No solo, ¿eh? No, no he pedo, güey, déjalo Sí, sí, déjalo Va a ir el carrito, güey Ah, no Pues tenemos que subir hacia arriba O hacia abajo Pero con cuidado, güey Voy para todos lados Pero con cuidado Siempre manejo Lo chungón de mi chupacabra Es que parezco planta, güey No, es puro agachadito, güey Pendejo, me espantaste yo Que se oye El panique le dice El camión todo se ríe, güey Güey, 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 güey Acaban de comprar a alguien enfrente, güey ¿No es una lámpara? Sí, no, acaban de comprar a alguien Seguramente va a caer en el drop, güey Vamos a mediar el drop En el loadout, perdón Hay un camión ahí No se ve nadie Nos paramos aquí, güey Sí, 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 ya no Tenemos Elias Sí Hay gente allá abajo Dos Están en esta casa, güey ¿Tienes cohetes, gordo? No Bueno, si agarro el load Puedo cambiar a mis cohetes, güey Voy a ir arrastrado, güey A ver qué pedo ¡Coño! A ver, güey Estoy yendo por el dropout Están en esta casa, güey Sí Rápido el escudo No veo ninguno, güey ¿Qué ventana, güey? Aquí en la de medio Vendido el maricón Rápido el escudo ¿Veíste, gordo? Lo bajé ¿Están en la ventana de arriba? Sí El tema es que ya saben dónde estamos Ya fue su pata de revivirlo Marca aquí la ventana, güey Ahorita les doy, güey Tengo dos astillis ¿Ve? Necesito que nos convencernos ¿Qué ventana de arriba? ¿Qué ventana de arriba? ¿Qué ventana de arriba? No hay Con la ventana de arriba ¿Qué ventana de arriba? ¿Te puedes ir para atrás? Estoy acá atrás wey Acá acaban de comprar un trope Deja me pongo las placas No creo que vayan a llegar Hay weys aquí en el trope Tengo un RPG adentro, tengo un C4 adentro wey Te puedo reventar, a lo mejor me chengo los dos wey ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Por ti o no? No voy a llegar wey Ya me acordare No, mira, este wey ya me esta apuntando Mira Ya me esta apuntando Ya me esta apuntando Yo que me arriesgo wey por mi pinche RPG Y todo wey Te lo reventaste solo vales verga Quedan 6 equipos Contando a nosotros 7 Los de la casa ya saben donde estamos eh A ver si no los tratan de rodear eh En la torre no hay nadie wey Si, hay gente ahí, te acabo de decir Acaban de comprar su loadout de hecho A este para acá atrás wey A este para acá atrás wey Aquí esta, aquí esta, aquí esta conmigo Aquí esta, conmigo wey Puta madre Si no Si no Muertos Es que es Es que es una pistola wey Es que es una pistola wey Quiero sus placas wey Cierra, cerrando 30 segundos muchachos Echame una placa wey Echame una placa wey No vamos No vamos No vamos No vamos Sexto Es todo bueno al final, es todo bueno Si, voy por una chera de chinga Echinga ¿Sabes que quiero agregar wey? Que no veo Cuando te estan viendo wey ¿Sabes que quiero agregar wey? Que no veo Cuando te estan viendo wey Que no veo No veo Que no veo Que no veo No veo No veo Los Está como laggiado luego, ¿no? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué no? Estaba disparando a Raza, gracias. Ay, tengo hambre. ¿Por qué? Ay, hay que tener efectos de ahí abajo. ¡Añamos! Este... No sé. Yo de aquí el hospital hace rato. Toca Poxy. Ah, ¿vio? Ok. Yo estoy hilda, yo estoy hilda. Vamos a los hills por acá. Antes de que lo diga Poxy, le digo, ¿Aquí? No, pelana. Ahí no. ¿Qué es esto, Witsy? Ah... Güey, mis chelas todavía están al tiempo, cabrón. Las metí al congelador, pero todavía les falta. Son las que llegaron ya. Qué triste. No, te digo que un amigo me regaló unas de esas victorias... ¿Cómo se llama? Chingones. Pero estaban al tiempo. Pues venden en Walmart, güey. 15 pesos. Ahí las compran. No mames. Fui a Walmart el sábado, no había. Ah, bueno. De hecho, estas nada más las conseguimos porque este... ¿Cómo se llama? Porque un amigo trabaja en Walmart y nos aviso. Hijo de puta, hay gente del contrato, güey. Hay gente en esta casa ahí, güey. Marcada de verde. Ok. ¿Estás ahí, culo? Elvis, ¿estás ahí? Acá, ¿sabes qué tal? Hay gente en... En la casa de verde hay gente. Uy, no te queda racimo. ¿Cuál verde? Pues... Verde que parece con el color verde. Ahí yo hice. No, no, no está en la verde, güey. No mames. Ahí está, güey. Ahí está la otra, güey. Está marcado, mira. Sí. ¿Entra conmigo, güey? ¿Qué pedo? ¿Ya lo mataron? Ya, güey. Ven conmigo, güey. Sí, sí, sí. Estoy dando la vuelta. Hijo de puta madre. ¿Dónde está? En la casa verde, güey. Hay, güey. Hay otro, hay otro. No, no voy a llegar. No voy a llegar. Está... Está bien aquí. Ay, me pancaste. Bien lejos. ¿Está conmigo? Está conmigo. ¿Qué pedo? No he disparado esta mamada, güey. Ay, no mames. Bueno. Vamos a otra, ¿no? Lo hicieron muy bien, güey. ¿Viste cómo lo hicieron? Vamos a otra, gorda. Nos bajaron todos los contratos. Todos nos bajaron. Sí. Pinche jugada de 200 CQ. No. Bien, estamos en el caso. No, ni los puntos de la gente que quiere. No,! No, ni los puntos de la gente que quiere. No, ni los puntos de la gente que quiere. No, ni los puntos de la gente que quiere. andamos a la pinche gula ahí seguro llegamos creo que solo he salido de un gulag de los últimos 3 eso no está chido voy 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 él está mal wey, esa pinche escopeta con vida por 8 wey, neta que pena no soy una mamada la no mames andy let's go, let's go no ok va a caer un chingo de gente ¿será? oh, wow, me trudo el cuello va a morir así es ¿ven gente, wey? sí ay, guay, 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 guay ¿dónde están? hay uno encima de la torre, wey ¿dónde están, wey? traigo arma hay uno encima de la torre, wey sí ¿cómo va a bajar de ahí? se la va a pelar ahí sí sabes que tiene, este, el pan de oro ah, puto, marica, no lo había escuchado, hijo de tu pinche, mar copetazo, wey me bajó no permí, Elias bajando las escaleras, ahí no ay no mames, en la cabeza hay uno, wey da tu madre ¿esta? ¿esta? no mames, no mames, no mames que me compren, que me compren me estás cocinando, por favor a la verga me caí de la pinche montaña, cabrón me lleva la chica no mames ha, 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 ha no me dejes nada, wey yo solito puedo hay coquilar no mames no mames wey, no falló ni un tiro, cabrón ah, igual a mí me llevan la cabeza, wey pendejo, pinche mono, mira vamos ¿ya mataron a los vatos esos que me mataron o? ya, uh, ya ni siquiera los he visto de la nada ni siquiera están ahí, cabrón pinches ¿te mentís? o sea, me dejaron morir solo ahí está bien, está bien, está bien ¿sabes dónde la cagaste? voy a hacer casa del taxi a dónde ir bueno, mientras ustedes juegan ahora sirve por luchar disparos no sé con qué me está dando, wey pero me está dando rico, wey pero ¿dónde está, wey? está en una torreta en el carrito, wey en el segundo piso segundo piso ¿dónde, wey? agarra esta va a regresar por él, eh si sabes, ¿verdad? pero marca lo más o menos ¿por dónde está? ahí, ahí me supo ya le va a caer la armadura ya va ya valió vamos por él vamos a rematarlo vamos a rematarlo no, ya está muerto, wey fue instantáneo joder, su perra madre agarra su dinero y lo compraba un salido, wey va jalo qué ganas de joder este, wey se lo agradezco, wey porque la neta, gracias a eso a esa pendejada, wey termine con el pinche por lo menos balas ya tenemos, wey dame tu lana, wey yo nací listo, dile yo Yo nací listo I was born for life Vamos enfrente, ¿no? Bien ahí hablamos Vamos enfrente, no haces tu partida, te vengo haciendo caso para todo el tiempo Es cierto Tengo el sensor, déjame ir primero Está todo abierto Es cierto Tengo caja de municiones por cierto ¿Ves? Tenemos que venir para acá de todos modos Vamos a ir con Loda Yo ya estoy llagando Perfecto Echa las municiones gordo Mira lo que pasa es que ahorita estoy lleno Mejor te comparto un poquito de las mías ¿Cuál quieres? No, 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 está bien Necesitas municiones para No, placas no tengo ¿Cuántas quieres, Elias? ¿Qué? Para Sniper es lo que tengas No tomo ganas de disparar a los locos Entonces, qué chiste Vamos a las montañas, ¿no? O esperamos aquí en esta casa No, esto es horrible Pero si vamos a checar rápido Porque no se escucha que haya alguien ahí adentro Todavía falta por lutear Vamos Tenemos gente ¿Hay gente? Sí ¿Dónde? Pues se escuchó como por allá Por allá no me salen el radar, güey Mira, acá hay gente, hay gente, ¿ok? No se pierda Estaba tratando de marcar Y no sé por qué me sacaba del juego Al tap, al tap, al tap Aquí maquiando Turbo manco El techo del azul, güey Había un güey acá arriba, ¿eh? Sí, sí ¿Pero nos vamos a mover o...? Sí, güey, ¿no? Vamos al edificio de la iglesia, güey Me gusta ese día Ok Es de bomberos, coño Está bueno, Fran Es la misma, mamá O sea, que no extrañes a Fran De hecho, se me ha cerrado Que no haya entrado todavía, ¿eh? Pues ayer andaba súper cansado, ¿no? Ah, sí, es cierto Sí, güey, qué pedo con sus pinches Pienso dormir ¿Quién le puso la mina al camión? Yo Jugada de 30,000 puntos Voy a subir aquí a morirme en las escaleras de la torre Acá hay un... Acá hay un... Y ahora que está al lado, güey Está bueno Yo estoy protegido con mi clay, mordé Sí, ya puse unas allá abajo de ti Recuerda que tengo las municiones Por si necesitamos algo Y así, queridos seguidores Un juego más emocionante Hay una caja naranja en el techo ¿Qué es lo que se ha hecho? Ya está, no, ¿no? Pepepepeam A pechito Uh, fácil Uh, radar medic ¿Dónde? No sé Lo estaba cerrando cuando... Cuando... Cuando lo marcó Algo en el de ustedes ¿Qué dices que había? El radar me detectó a alguien, güey Pero lo... Era cuando lo estaba cerrando Ya no vi de dónde, güey Era el güey que estaba cayendo ahí adelante, güey No, güey Es el radar de... De heart rate ¿Está? Escuche tiros ahora, güey Aquí está lo marcado conmigo Pero está lejos 100 metros De este lado De este lado ¿Qué lana? ¿Ahí estuviste ahí? Dime por esa caca ¿Quién rompeó? ¿El resto de la placa, Elias? ¿Mhm? ¿Quién rompeó? Hijo de tu puta ¿Por qué rompes mi vidrio, cabrón? Para poder ver, güey Pues a ver dónde cierra este peto Hay gente viniendo, Saur De todo lo de Taca, Elias Saur, güey Estaba enfrente de la torre ahora, güey Pues Está bajito de nosotros, güey Ya valió Era único Ay, pobrecito Sigamos en zona, güey Buena zona Ni le dispares 400 metros Oye, güey Mi madre se mueve sola, güey ¿Qué madre? Mis controles, güey Ya Ya, ya, ¿no? Güey, no mames Aparte algo Alguna madre, güey Que me sacó como un menú de De eso Del juego, güey La T No, güey La noche del stream lo detectaba, güey ¡Qué nervios! ¿Otra vez estamos en zona? Clarín La verga, güey ¿Sabes qué quiere decir eso? ¿Qué? ¿Ya no tardamos en morir? Así es O con esa actitud Ay, tengo hambre Ahí, cruzando esta madre El chingo de acción Mira, si seguimos jugando Aquí a escondernos No va a haber pedo Pues no haya pedo ya Ah, ya terminó el happy hour Happy, happy Ven, ven, ven Todo el mundo está haciendo lo mismo que nosotros, güey Escondidos ahí Sí Como chacales, güey Esperen, a ver Fui yo Ya sabemos Por atrás, revisa por atrás Por atrás No hay nada Headshot Boom Tengo el techo aquí ¿Le vamos a dar? No Yo tengo buena Yo tengo buena Tú no tienes buena puntería, cállate Ya le fallé 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 Ahora sí le di Ya no tiene armadura, güey Ya lo parqueaste Regresa a tu casa, güey Regresa a tu casa, puto En cuarentena todos Ay, pero la nada Ay, 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 ay Madre mía Ay, hijo de tu pinche madre ¿Cuántos quedan, güey? Catorce equipos Chingo, la gente está peleando Agarra el pinche contrato, Foxy Aló, soy yo, Smir, mío Apareció un contrato aquí, güey Qué raro, ¿no? Ah, después de un rato se spanean Viene alguien ¿Por dónde, güey? ¿Por qué? Creo que estaba en el techo que se aventó No, estaba peleando con los del techo Oh, ya Ay, güey Ya me vieron Me dio mi calentadita Por culpa de Elvis Bájalo, güey Está ahí, güey Acostadito, güey No se puede mover ¿Ya lo viste? Donde lo tengo marcado Ay, cabrón No llega mi pinche bala hasta allá Es que apenas me asomé y otra vez me tiró Agarra los sacos aquí, güey ¿Dónde? Acá arriba, güey Lo sigo marcando todo el tiempo Ya cerró el gulag Hay gente, hay gente viniendo desde el south ¿Estás en el techito o qué pedo? Sí, güey Hay gente viniendo, eh? Cuidado Arriba, güey Arriba, 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 arriba nosotros de la torre, güey A mi derecha, a mi derecha está el güey del contrato A mi derecha está el güey del contrato ¿Fuynse el de la torre? ¿Fuynse? Sí, 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 fueynse el de la torre Aquí están a mi derecha, güey A mi derecha por la pelotera Güey, tenemos que meternos dentro de la casa, güey Justo lo que dijimos que iban a hacer, güey Metérsela Rodearnos Tengo que meter yo, güey Joder, puta ¿Seguimos adentro, no? Sí, güey Ay, necesito pinches placas, güey Yo tengo una, vete Un estérmico de estos putos No tardan ni nos disparan, güey Están atrás de nosotros Ahí viene un coche también ¿Nos quedamos aquí en esta torre, güey? ¿O qué vamos a hacer? Vamos a quedarnos de este lado, güey Cubrimos nuestra izquierda nada más ¿De qué lado hablas, güey? ¿Dónde está Witz? ¿Dónde está Witz? ¿Dónde están aquellos se matan allá arriba, güey? Cubrimos nada más el lado izquierdo ¿Dónde están celías? Segundo piso ¿Por acá, gordo, no? ¿Por acá arriba? Ya nos vamos aquí, eh Ah, ya están bajando de ese lado, güey Se ponen hacia allá Ah, pinches piedras, cabrón ¿Cómo haría el paro? Un pinche guabeo Un precision, güey, no mamás, eh Pero no ¿Qué haces, gordo? Está tratándose bien por donde está, güey Oh, ya Hay gente en el lockdown Arriba en el techo también Puta, el feo es que abrimos fuego O nos disparan, eh Tengo que hacer, municero Ya lo baje Subete, subete, gordo Subete Nos van a caer por acá A la izquierda, culo, eh Aquí había gente, güey Están, güey, acostados en el techo Ya quieres metiendo, vale, verga, güey Están aquí Yo digo que te sigas, güey Síguete Síguete Y a uno claritamente como saltó, güey Fue en la casada, cabrón Mamá, mis cabrón No me di cuenta que estaba cerrando la zona Paxi, Paxi En la casada, Beto Ya lo vi Ya lo vi Se metió la casa, güey, donde quedó Atrás, güey Hay tres atrás de nosotros, güey Ahí está a tu derecha, güey Ahí Pero bien Pero no sé si me vean Ah, p***o De los dos lados, güey No sabía que me vieran de un lado ni del otro Te hicieron un sándwich Es que nos separamos al final, güey Sí ¿Tú te quedaste bien atrás? No, me di cuenta que estaba empezando a cerrar otra vez El pinche, la zona, cabrón Ah, bueno, una partida más ¿Qué? ¿Qué? No, no sé las 12, güey ¿Qué? Va a ser mi hora de la meme ¿Cómo va a ser? I'm hungry Ay, está mi tomada, porque no me avies Casi tiro mi micrófono Necesito un pinche bracito, güey Porque lo tengo aquí enfrente del teclado Tengo la madre para ponerlo enfrente del teclado, güey Pero supongo Yo pienso que si lo pongo ahí, güey Se van a escuchar más los putazos que le pongo al Al mago Sí, sí, de por sí, güey No, es que tengo un como tripié Pero No tengo dónde ponerlo Voy a tener que comprar como un bracito de esos Para verme como pinche locutor de radio No, ¿poró? Oh, papá No, pico No, pico Ah, no mames Me dieron una pinche escopeta, güey Que sí está mamada, cabrón Ah, no No, no Es un efecto, güey Sí, es escopeta Chica, tu madre Ah, chica, tu madre, dije Ah, me encanta el RPG Porra que solo sabes esa madre, güey Chica, tu madre Sí, creo que eres más efectivo con eso No, no me mataron Ay, hasta que por fin me da un arma que me gusta, güey Ya, se acabó el pedo ¡Arde! ¡Arde! A dormir, señor A dormir A la Mimi ¿No hay salón ahí? ¿Dónde? 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 Ahí van como 30 gozitas Matanlos, no con tus coño Tío, p*** Vuelve con el helicóptero, chicas Casi madre ¿Está bueno? Sepárate de ahí El b*** lo voy a atropellar No, marica, no Hijo de puta, me la cambió Vete para allá, tu zona Vieron si alguien cayó acá arriba No, no hay ninguno Iba un güey cayendo y se movió No, vamos ¿Dónde están? ¿Dónde están? No tengo arma, güey ¿A dónde vamos? Vámonos acá, güey Están allá abajo ¿Están por ellos? No Yo no tengo arma Espera Vamos, el helicóptero allá atrás, donde querías Pasa por mí, voy a ver si lo mato Mmm, don vergas Uno contra tres Vámonos, ya pasé por ti ¿Cómo estás? Dale, güey, estoy en rojo yo Sí, güey, estoy en rojo, güey No hay nada, no hay nada No hay nada, no hay nada, me caja, me caja, vamos Están cayendo Cayó a la izquierda, güey, vamos Sí Estoy por el lío, güey Ah, ¿me puede saltar ese güey? Tengo pistolita Estás bien, pendejo Entonces, ¿qué, los cabos acá arriba? Me trinquee Cambio de planes Están ahí abajo, eh, Elvis Elvis ya está matando gente Donle, 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 donle ¿Por qué no lo marcaste? ¿Por qué te lo maté? Son dos No, no, ay Ahí está, güey Güey, no me va Me tengo que rachar Ay, me acabo Ah, los donles bajó No puede ser posible Es en serio, cabrón Bienvenido A curar ¿Cuántas aliás? ¿Qué? 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 No hay caja de munición? ¿Nada por aquí? No, güey Cuenta con el Elias, güey El güey todavía sigue aquí Oro matarte, Elias No Voy a retirar acá, güey A ver si hay algo Se ve cerrado, güey Mira, hay caja roja Elvis Aguanta, voy a ver Si este güey trata De comprar a sus cuates, güey Ahorita los alcanza Tomar es personal Ya lo vi ¿Está adentro? ¿Está en las cajitas esas, güey? ¿Como túneles? Arriba está Ah, no Aquí está, güey ¿Dónde? Le di una Está marcado ¿Ey? Compila armadura ¿Se fue por acá? No lo veo, güey No, está por... Está abajo, güey ¡Ah, coño! Ya compró su cuate, güey Por distraerme Suerte que caiga Le vamos a dar su bienvenida, güey Está marcado Tiene un charbono Seguro va a querer caer por aquí, güey Ah, no, ahí está Ahí está cayendo contigo Hasta arriba Hasta arriba Ya vamos a reunirnos, güey Mejor Van a agarrar armas aquí Hay un sniper de ese lado Ya lo vi Ya voy para el otro Sí, acá tenemos palo Agarra, güey Ándale Ándale De nada Agarra el rico, güey A ver dónde nos aparece Ah, bueno, yo va a agarrarlo Un poco snipers Un chingado Otro aquí ¡Ah! ¡Ope! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué ha pasado? ¿Está bien? Hace la tecla equivocada En vez de romper el vidrio, güey Tira una bomba Bueno Vamos a la bandera, güey T일러, güey Ya tengo queito ¿Qué bandera, güey? Espérate, espérate ¿Qué bandera? ¿Donde está? Espérate, espérate Vamos ¿Uey? Si está la toda, otra, otra Ya estoy, ya estoy regresando Yo estoy regresando Ahora si, vamos a la puta bandera TFT, ay, what's that? Pich piedras, güey Se pasan de verijas Google it Me la tengo en control, déjamelo Yo tengo una C4, güey Hacemos el... A ver, se la pongo A ver, es el otro Voy por municiones allá enfrente, güey Pulen el tipo de C4 primero, a ver Dale, escupanlo Hacemos el beso Abierta Baja Llega Voy a buscar a esos dudes que estaban ahí en el dam No, no voy a llegar No, no voy a llegar Usa el Thermal, güey, para que puedas ver donde están Más o menos por el loadout Les manda saludos, Fron ¿Qué tal, bravo? Pensaba que no iba a jugar esta noche, Fron Estaba bastante cansado de ayer No, no hay nadie aquí, güey Ah, sí, el Framerate, sí, el NVIDIA Si fueron para la izquierda, güey ¿Qué es el nombre? El NVIDIA Overlay En algunos RPGs, güey Aquí está el carrito para comprar Qué pendejo, tengo chino de lana, güey Pendejo Compra, compra Pendejo Pendejo nuestro escuelero Ah, pendejo Pendejo el resto Pendejo Yo creo que el juego ha integrado En los alpha Puedes activar el caldero de la escueler Quiero poner ese contrato de... Acá. Se lo ganas. Quien robió vidrio. Nadie. Nadie. Ay, güey. Está atrás de nosotros, güey. Ahí está la casa, ¿no? Quién sabe, güey. Sí, dónde estábamos comprando, güey. Sí, de hecho. Van a comprar algo, seguramente. O alguien. Voy con el RPG, güey. Aquí está detrás. Entró a la casa. Si lo bajas, güey, le puedo tirar el clúster que compré, güey. Ya. Deja que se asome nada más el puto. Sabe que estamos cerca, eh. Sí, sí. Por eso no me quiero acercar más. Para que no... Son dos, güey. Deja que se asome el maricón. Comprar algo, una pendejada, ¿sí? Va a subir por el techo, güey. Entonces el que es más, güey, ya sabes que está ahí. Lo peor es que por los putos vidrios no lo puedo ver, güey. Si está térmico o no. Está exactamente abajo. Está en el techo. Disparale, disparale. No tiene armadura. Lo bajé. Se bajó, se bajó, se bajó al lado izquierdo. Lo bajé. Ah, lo bajó Witz en el aire. Pero queda su amigo, güey. Ponte chingón. Están adentro de la casa todavía o no? No sé. Sí, debe quedar uno, güey. Yo vi dos. Sí, hay dos abajo. Sí, están por la ventana. Están por la ventana. Ya está muerto. Buena. Hay otro, eh. Aquí ya no hay nadie. Ya está. Compro las placas, Loro. Ah, bueno, aquí tengo dinero. Aquí tengo dinero. Güey, tengo mucho. Voy a comprar... Y quedaron, eh. ¿Alguien necesita lana? Yo necesito placas. Compra placas, güey. Toma, toma, compra... Compra, este... Compra las placas y... La de ambos... La de munición. Ok. Tenme dinero. ¿Vas el dinero? Acá, 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 acá. Ahí, güey. Seguí acá, güey. Tienen la caja de municiones. Ahorita, güey, yo estoy lleno. Ya ven. Ahí me quedan 100 todavía. Ah, ya todavía estoy lleno. Ok. Lina de arras, acá. Ya ven acá. Ya ven acá. Ya lleno. Vámonos por aquí, ¿no? Copy. ¿Vamos por la bandera? Pues sí, para ver qué mano chica vamos a ver. ¡Pues sí, para ver qué mano chica vamos a ver! ¡Ches piedras, cabrón, me caga! ¡Chica tu radar primero, eh! Sí, güey. Siempre. Ojalá que quede acá cerca, güey. Una pura verga. ¿Vamos o no? No, tan lejos, no. Está aquí, güey. ¿Dónde estamos? Está al descubierto. Ya sabemos dónde va a cerrar, güey. O sea, no tiene más ciencia. Mira dónde va a cerrar el mapa. Está dentro de una casa, güey. Ah, bueno. Estamos con el drone, güey. Creo que todo el mundo va a saber dónde chingados estamos ahora, ¿no? Pero... Ya, bien. Tenemos el closer, tenemos la C4, güey. Tú tienes tus pinches minas. Mirenla por acá. Mirenla por acá. ¿Ya? ¿Tan rápido? Es que estamos todos aquí adentro. ¿Vamos a comenzar a movernos al lado de la madre amarilla o qué pedo? Pues sí, ¿no? Para tener la ventaja, güey. Vámonos. ¿Por dónde? No sé. Verga, no me gusta, güey. ¿Por dónde? ¿Rodeamos? Sí, vámonos por la orillita, güey. Vamos a adquirir como en storage, güey. ¿No? Sí. Ya está cerrando. Tenemos un chingo de dinero. ¿Por qué no tienes self revive? Ay, pendejo. Hay otro coche, ¿está por acá? No. No me fijé. No me fijé. Tienen un chingo número uno. Otra bandera, güey. Vamos a entrar por acá, güey Vamos a meternos, ¿no? ¡Pere, pere! ¡Cierra la puerta, por favor! ¡Viene Witch todavía! ¿De lana? ¡Pere, lana con la puerta! Aquí estamos bien, aquí estamos bien, güey Que cada quien vigile una entrada, ya Cierra la puerta de acá, güey Por nuestra derecha Por aquí, al sur Nuestra derecha hay gente Vean su radar Pero es arriba, güey No es el coche No he pegado, güey Porque aquí no hay paredes Para entrar Dos equipos a la izquierda, güey Todavía están muy lejos Alguien me diga ¿Por dónde? Por nuestra derecha Por mi derecha Anda a abrir Tú cuida la puerta por donde entramos, güey Tú cuida tu el sur Escucho, escucho Sí, sí, sí Ya a ver si se sube en el coche Tengo un C4 en el coche, güey Yo digo que es arriba, güey Yo lo escucho literalmente a mi derecha, güey No lo veo en el radar, güey, pero se escuchan Igual ya nos vieron ellos con su radar, güey Ya se dejaron de ver A mí no me pueden ver, güey Y tampoco soy térmico Soy térmico y tengo el cold-blooded Arriba a nosotros Si tuviera un close-up Si tuviera un close-up, llegaría el techo a dar Yo también La verdad, chingón, nos va a tocar, güey A la puerta, güey, entramos Marca Jaja, chingón ¿Quién está chingando esa puerta, güey? Sí, yo Ay, qué nervios Ahí viene gente por esa puerta, eh De ahí en el radar Sí Dos Aquí está su Benvenuti Yo creo que ya nos vieron, güey A mí no me pueden ver en el radar, güey Ya no están en el radar, güey Están en mis 106, güey Uy, nada más ¿Cómo nos vamos a ir de aquí, güey? Vamos a ganar el coche ¿Salimos o subimos por el techo, güey? Vamos a salir por el techo de acá, güey Ajá, yo digo que es mejor que por el techo Acá también hay una salida por el sur, güey Vamos a entrar en la zona otra vez, güey ¿Para quién? Nosotros, ¿no? Creo que están en el drop Está en el carrito, güey, en el drop Nada de en el drop Todavía, güey La cancioncita, güey Me estresa horrible, güey Ah, madre Acá hay una entrada, güey Acá hay una puerta, güey Acá estoy, güey Ah, bueno Agachados, agachados, dame un ruido Yo cerré la puerta Yo, yo lo cerré Hagan ruido, cierre la puerta Las putas escaleras también hace mucho ruido, güey Dale madre Tengo miedo, güey Te apuesto que nos van a salir en la puerta, güey ¿Cómo salimos de aquí, gorda? Acá estoy, güey ¿Un piso más arriba o aquí? ¿Dónde es el tanque, güey? Puse la caja aquí, güey Voy a poner la mina por donde pasamos Voy a poner la pinche artilería El El airdrop, güey En el techo, güey Ahí no estoy en zona Por si hay alguien arriba, güey Arriba de nosotros, güey ¡A huevo! Le pegué a alguien, güey No lo bajé, güey Hay alguien arriba de nosotros, ¿sabes? Sí Sí, güey Hay como seis copetas Ah, me sabes, güey Por acá, güey No, güey ¿Dónde vas? ¿Te lias? Estaba vigiliando el techo ¿Dónde está, güey? En el puente Cierra ahí, cierra ahí Buena Ya bajamos a uno aquí a este lado, güey ¿Dónde marca el borrón, güey? Ya le bajé la armadura Otra armadura ¡Aguien, alguien! ¡A huevo! Atrás, alias ¡Bajo! Vamos a arriba de nosotros, eso es un pedo A la izquierda, güey, en el puente, ¿eh? Sí, había uno ahí Aquí es donde estoy Está en el puente, ahí Hijo de puta En todo el puente, güey Revivete, revivete, revivete Ah, no compraste, baboso Está en el puente Está en el puente Hijo de puta Con sus puentes, güey Revivete, gordo Ah, hasta aquí Está conmigo Abajo de ti, güey En las escaleras En las escaleras, güey Va a subir contigo Yo estoy marcando, ¿eh? ¿Cuántos son? ¡Es uno, es uno, es uno, es uno! Ya me mató Madre de casa ¡No! Ah, buena Había otro equipo, güey Sí Solo había uno, güey Es que todos estuvieron escondiendo No estaba mal Venga, cinco kills A la verga Yo como una, creo Sí, yo igual una Está bueno, muchachos Sale Buenas noches Vamos a Borderlands ¿Probarlo? No, ya está re, güey Mañana ¿Cuándo estamos? Sí, güey, no mames ¿Cómo vas a jugar a esos mares sin mí, güey? Me hiciste comprarlo Ándale Probarlo, nada más ¿No, coño? Mañana, pues Bye Bye Bye